Qué loco, ¿no? ¿La gente? Sí, sigue, sigue. Sigue ese amor por... Bueno, más que nada por Pepe, que... Que es el ídolo... Uno de los ídolos más grandes que tiene el club en la historia, así que... ¿Viste a alguien parecido al Pepe en todo lo que jugaste en tu vida? O sea, la velocidad mental que tiene. Porque él piensa antes de ejecutar, siempre, ¿no? Antes de jugar con La Torre también, con Diego. Diego La Torre y también pensaba antes que todo, ¿no? Igual que el Pepe. El Pepe, un monstruo, como tipo, como jugador. Es amigo de hace más de 20 años, así que imaginate cómo lo quiero. Che, negro, ¿qué pensás de todo esto? Sí, que es una locura, linda. Una linda locura que gracias a mucha gente que quería. Estamos acá y, bueno, otra vez adentro León. Y, bueno, agradecido, agradecido a toda la gente que pudo hacer esto, que estemos acá adentro. Esa gente es la gente de Nueva Atlanta, vamos a explicarle a la gente que es la que llevó adelante la comunicación con ustedes. Sí, sí. La comunicación con Quique, que hablamos con Quique. Y la verdad que haber traído a la selección argentina es un espectáculo para los todos. Y, bueno, por suerte la gente, bueno, acompañó. Sabemos que es una fecha difícil, pero la gente está presente siempre. Y, bueno, muy agradecido a la gente que nos dio la mano. Che, negro, primer torneo y terceros. ¿Vamos? ¿Tenés un balance más o menos? Sí, muy positivo. Muy positivo. Dale, negro, dale. Muy positivo el balance y, bueno, gracias a Dios estamos contentos. Che, loco, después hablamos, dale. Dale.